1, 2, 3 ¡Ay! Otra vez muy cerca ¡Ya cae! ¡Oh! ¿Qué rey gente? Sean bienvenidos a un nuevo Rapidin en Anarcade El día de hoy estamos en Peter Piper Pizza En Plaza Cumbres, en Monterrey, Nuevo León Y vamos a jugar una nueva máquina, una máquina que nunca habíamos jugado Vamos a jugar Trapdoor ¿Cuál es la máquina de Trapdoor? Es una máquina que, si tú latinas aquí en la parte inicial, en la parte de arriba Es un instant win O sea que el peluche va a caer instantáneamente Pero si no, se va ahí abriendo de poquito en poquito Así que bueno, vamos a intentarlo Vamos a ver qué pasa A ver, vamos a ver si nos lo podemos llevar 1, ¡Ay! ¡Ay! Muy cerca Pero bueno, son 3 cranks O sea que se va a abrir 3 veces No sé qué tanto Ya se abrió ¿Ya se abrió? ¡Rápido! A ver, a ver, a ver Ahí va otra vez Ok, vamos a ver 1, 2 ¡Ay! Me pasé de tantito Y... Ok Ya está, ya está casi cerca, ¿eh? Ya está casi a punto de... Otro ahí Déjame ver Ahí te lo llevas Cuando hace el flash Es porque se reinicia Va un poco más lejos Ok 1, 2, 3 ¡Ay! Otra vez muy cerca ¡Ya cae! ¡Ay no! ¡En 3! En 3 nos llevamos el primer premio En Trapdoor Un peluchín ¡Ay Dios! Ok, ya nos ganamos Un peluche en Trapdoor Vamos a ver Qué otro peluche ponen Pero este no lo ganamos en 3 Porque ya estaba Más o menos empezado Así que La vamos a dejar Vamos a ver si la gente juega Y... Pues no empezar de cero Pero bueno A ver, échale Instant win ¡Ay casi! Le diste al 3 Ya, ya se abrieron un 3 Estaría chido darle al instant A ver, dale, dale Al rojo papá Hijo, muy cerca Otros 3 Ya se está abriendo Ya, ya va para allá ¿eh? ¡Ay! Otros 3 Sí, va cayendo Yo creo que ya te lo vas a ganar ¿eh? No con el instantáneo Pero con puros tiros de 3 Que sea otro de 3 O instantáneo ¡No hombre! Los aleva tú A ver Siempre, siempre Déjame ganar Déjame ganar No, que se ve a Rocky A ver Rocky, dale tú Échale Sí sabes No, en el rojo Si Rocky se lo lleva Me vuelvo ¡Uy! Casi A ver ya Que le siga Que le siga ¡Aja! Rocky Lo hice breve Lo hice breve A ver, dale otro Te voy a dar La... La... Al beneficio de la duda Es que tú eres el que te lo querías ganar El primero no lo llevamos con 3 Y este ya no lo llevamos Con bastantes intentos Buena ¡Kai, por favor! Uno más, uno más Ya vamos diciendo uno más de 3 Como desde hace de 3 Muy bien ¡Ya, Kai! ¡Kai! Está bien agarrado ese peluche Y... ¡Por favor! ¡No manches! Está aturado con el cachetonga Tiene que ser de 3 Para que caiga A ver si ¡Oh, ahí está! ¿Puede de 2? Puede de 2 Bueno Es el segundo peluche De la máquina Trapdoor Este nos costó bastante El primero lo sacamos en 3 Este lo sacamos como en... No sé Pero bueno Ahorita vamos a ver Si ponen otro peluche Y nos vamos a tratar De llevar uno más Se va abriendo de poquito en poquito Si le das el rojo directo Es instante O sea, instantáneo Ya se abre totalmente Y te ganas el peluche Si le das el amarillo Son 3 Haz de cuenta que 1, 2, 3 Ajá Si le das el verde Es 1 Si le das el morado Son 2 Y así te la vas llevando Hasta que se abra completamente ¡Ah, oprimiendo! Sí, al botón Cuando tú le pares Si le pares en el rojo En el rojo Te lo ganas de uno solo O bueno, en ese... ¿Aquí? ¿Sí o no? Si quieres Le damos con nuestra tarjeta A uno ni tanto, ¿no? ¿Quién la tienes? Polo, ¿la tarjeta? Mira, si quieres Échale aquí ¿Vas a seguir la luz? La luz tiene que... ¿Dónde? Ok Está bien Ahí fue uno Casi no se abre Porque uno es muy poquito Pero mira, ahí va Mira Si le das aquí Le viene el 3 Se va a abrir Como 3 Más o menos 3 niveles Aplícale cuando creas Que la lucecita Este arriba En el rojo ¡Uy! Muy buena Muy cerca Ok Este tercero Va a ser un patito Vamos a ver si lo podemos ganar Y si lo ganamos Si lo regalamos Ok Un Dos ¡Uy! ¡Ese fue uno! ¿Sabes por qué lo ganamos? Porque se lo dedicamos Y se lo vamos a regalar Por eso lo ganamos en la primera Y... ¡Qué buena forma de terminar El rapidín Ya nos llevamos No, no hay de qué Felicidades Mira, enseña el patito aquí A la cámara ¿Te gustó? Te tenía que decir Y se dijo Es el patito Eso tenía que decir Y se dijo Y bueno Esta es la máquina de trapdoor Nos llevamos nosotros Dos ositos Y aparte El patito O pollito Lo que sea Ya lo regalamos Y bueno Esta es la máquina de trapdoor Muchas gracias a Rocky Que estuvo aquí Y falló un chorro de intentos Y bueno Si te gustó este video Por favor dale like Comparte y comenta Que otras máquinas Podemos incluir en esta serie Rápido en el arcade Y suscríbete al canal Sobre eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!